¿Mi abuelita? Sí, claro. Sí, es tan dulce, tan buena, tan encantadora. Se nota que no la conoces de verdad. ¿Qué cosas has hecho? Eh, que... Puki, escúchame. No creo que mi abuelita sea la persona más indicada para hablar con tu papá. ¿Por qué no? Puchuchito, yo conozco a mi papá. Y sé que la única persona que puede ablandar su corazón es tu abuelita. ¿Cómo le digo a Alicia que mi abuelita solo va a empeorar las cosas? Ya sé. Te da pena pedirle ayuda a tu abuelita, ¿verdad, Puchuchito? Sí, sí, sí. Eso es, Puki. Escúchame, yo ya soy grande y creo que debería resolver mis problemas por mí misma. ¿De qué problemas hablas, Chonisito? Chonisito, mi amorcito. Tu abuela te ha hecho una pregunta. ¿Qué problemas tienes, mi amor? Eh, pero... ¿Johnis? Bueno, tú sabes que tu abuela es capaz de solucionar cualquier cosa. Dime, dime. ¿Escuchaste? Eh, sí. Eh, es de... De un examen de la universidad muy difícil, abuelita. Abuelita, el asunto es que nosotros hemos vuelto, ¿no? Y mi papá no sabe, entonces no sabemos cómo decírselo. Bueno, y eso es todo. Es que usted no conoce a mi papá. Bueno, esta es una magnífica oportunidad para conocerlo. De verdad, yo soy capaz de cualquier cosa por la felicidad de mi Johnisito y de su preciosa novietita, ¿eh? ¿Va a hablar con mi papá? Claro, ahora mismo. ¿Dónde que ir? Ay, gracias, Abuelita. ¿A quién se le ocurre regalarle una mototaxi a ese delincuente, ah? Te dije, estás botando la plata a la basura. Te lo dije. En vez de trabajar en la mototaxi, se dedica a secuestrar a la gente. Pero reinita, fue él. Pensó que le estaba haciendo un bien a su hermana. ¿Un bien? Ah, encima lo defiendes, ¿no? O sea, ¿desde cuándo es un bien secuestrar al futuro esposo de la Shirley? Mira, reinita, ese muchacho... No, 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 no. No, no. Mi Shirley también tiene derecho a casarse con un príncipe heredero, así como la Grace. Pero claro, ¿a ti qué te importa? Que le parte un rayo, ¿no? Pero no, ella tiene a su madre para que la defienda. Ella se va a casar con el Kurt, sí o sí. ¿Tú no tendrás que ver algo con el secuestro? Reina. Traumosa que ese pobre muchacho, todo nerviosito, ni siquiera nos hizo entrar a la casa. Yo que quería conocerla por dentro. Pero esto no se va a quedar así, ¿eh? Reina Pachas de Creta. Dos puntos. El Joel no vuelve a usar esa mototaxi. He dicho. Así que anda pidiéndole las llaves. Pero reinita, la culpa de todo no solo la tiene el Joel. Johnny fue el autor intelectual. Oye, ¿tú estás creyendo que el Joel y todo placuchento, especiero, cuerpo absurdo va a pensar en supuestar a alguien? Yo me pregunto y yo me contesto. No, pues. No. Pobre nomás. Pobre nomás. Que se quede tromarito. Y que no se pueda casar con la chévere. Pobre de ti. El señor Toribio Cotito. El bimbo que viste y calza, señora. Baila, festejo, marinero y salsa. ¿Para qué soy bueno? Soy emperatriz Montero de Pachas. La abuelita de Johnnycito. Qué bueno que mami ya llegó para gozar, pero qué bueno que mami ya llegó. Qué bueno que mami ya llegó para gozar, pero qué bueno que mami ya llegó. Así que usted es la abuelita de Johnny. Sí. Johnnycito me ha hablado muy bien de usted, ¿eh? ¿Ah, sí? Ay, pero qué carrito tan bonito que tiene usted. Se ve bien limpiecito, ¿no? Uy, esos sándwiches se ven deliciosos. Son una delicia, señora. Los mejores sándwiches de lima. Le invito uno para que deguste. Ay, no se moleste, no. No se preocupe. Por ahí usted, con confianza. ¿Hace cuánto los habrá preparado? Seguro están malobrados. Ay, si cómo me da una tifoidea o algo peor. Qué amable. Ese pollito está fresquito y recién aderezado. O, chiquito, mira. Mi papá le ha invitado un sándwich a tu abuelita. Espero que le guste. Porque si no... ¿Qué le pasa a mi morena que no deja de bailar? ¿Qué le pasa a mi morena que no deja de bailar? Y, doña, ¿qué le parece? Delicioso, delicioso. Le dije, son los mejores sándwiches de lima. Ay, pero qué maravilla. El suegro de mi donisito es un experto sándwichero. ¿Suegro? Parece que la señora no está al día. Pero para que lo sepa, su nieto y mi hijita ya no están. El que no está al día es usted. Para que sepa, Johnnycito y Alicita volvieron. Eso es imposible. ¿Cómo es imposible? Acabo de verlos en la casa. Además, es una pareja feliz. Son el uno para el otro. Alicita debe estar muy contenta porque con mi Johnnycito se ha sacado la lotería. Señora, su Johnny es un pobre diablo. ¿Qué cosa está diciendo? Que su nieto es un pobre diablo. Una piltrafa viviente. Un blanqueñoso adefesero que no sirve para nada. Un mequetrefe. Puchuchito, creo, creo que ya se lo dijo. Tu papá está furioso, Pucky. Ay, pobrecita tu abuelita. Pobrecito, tu papá no sabe lo que le espera. ¿Terminó de hablar mal de mi nietecito? No, aún tengo mucho más, señora. Antes que usted prosiga con su peronato, yo quiero decirle alguito. Que es usted un... Ojalá te da mi diente. Porque eres una basura. Un mal... ¡Edit! Qué mami ya llegó para gozar, pero qué bueno, qué mami ya llegó. Qué bueno, qué mami ya llegó para gozar, pero qué bueno, qué mami ya llegó. ¿Qué? Lo siento, Alicita, pero tu padre es un hombre horroroso. Me ha dicho las peores cosas que se le puede decir a una persona honesta y correcta como soy yo, ¿no? No, no quiero saber nada con ese señor, no quiero hablar con él, ya. Pero, si mi papá con las justas dice lisuras. ¿Qué cosa? A mí me ha dicho un rosario entero, así. ¿No habrá sido al revés, abuelita? Digo, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Alicita, por favor, le dices a tu papá que esta ancianita, esta ancianita está muy resentida, muy fastidiada por todo lo que le ha oído decir. Abuelita, por favor, perdónelo. Estoy segura que no ha sido su intención ofenderla. Pero lo ha hecho. Vamos, Jonisito. Pero, abuelita, primero que... ¡Vamos, te he dicho, vamos! Pero esto no se va a quedar así. ¿Qué cosa le has dicho a la abuelita de Johnny? ¿Qué cosa le he dicho yo? Mejor pregúntame, ¿qué cosa es lo que esa vieja bruja me ha dicho a mí? ¡Qué indignación, papá! ¿Cómo le puedes decir vieja bruja a una ancianita que es tan buena, tan encantadora y tan dulce como es ella? ¿Dulce? Oye, si esa vieja bruja es dulce, yo soy más blanco que el mequetrefe, la que yo soy defreciero de este enamorado, ¿ya? Y es más, ya me enteré por la dulce abuelita que volviste con el mequetrefe ese. ¡Papá, mi puchuchito no es ningún mequetrefe! Y esa vieja bruja tampoco es ninguna dulce abuelita que ni una boca jamás en mi vida había escuchado gocería de tal calir por... ¡Ay, Dios mío! ¡Papá, la has ofendido! ¡Y eso no te lo voy a perdonar nunca! Yo solo le he dicho lo que pensaba de la porquería de su nieto y... ¿Y sabes lo que me dijo? Me dijo... Alicia, no quiero que te juntes con esa gente, ¿entendiste? Mira, papá, te voy a dar una sola advertencia. O te disculpas con la abuelita de Johnny o no te vuelvo a dirigir la palabra nunca más. ¡Alicia! ¡Oye, Alicia! ¡Ah, o sea que ahora es más querido, soy yo! ¡Alicia! Abracerito, por Dios, agárrame, confesado Cristo. Todo por el blanqueñoso mequetrefe a desvenciar ese pollo hervido... ¡Ay, por mi madre! ¡Qué amo! ¡Dene cruz a mi morena! ¡Aquí ya, Vene round! ¡Aquí ya, Vene round! ¡Aquí ya, Vene round!